Desacatar, con la palma, desacatar, 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 esa rubia tu ves, desacatar, la rubita, desacatar, la almiga de ella, desacatar, desacatar, todo el mundo, desacatar, 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 la rubia, desacatar, la morena, desacatar, 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 hay cuantas mujeres, desacatar, Y los hombres, los ibaeños, toditos están desacatados Desacatados, todo el mundo, desacatados Desacatados, desacatados, desacatados La rubia, desacatados, la morena, desacatados La trigueña, desacatados, mira tú ves esa catay Esa está desacatada, muchacha, desacatados Está como la cundi, desacatados Desacatada, 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 desacatada Wilson Sánchez, desacatado, desacatado Wilson Sánchez, desacatado, desacatado Dale desacatado, desacatado Con la muda, desacatado Oliver, desacatado, desacatado, desacatado Yari, desacatada, desacatada Tú ves a policía, desacatada, desacatada Tuve el policía Desacatado 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 El gobernador Desacatado 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 El cítico Desacatado 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 El pelotero Desacatado 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 La que trabaja en televisión Ay, de Zacata Mira, esa que está en televisión Esa, mírala, mírala, esa que está en televisión Esa está de Zacata De Zacata Y te lo digo yo que está en Zacata De Zacata De Zacata Oye, pero mi boca es chico tan desacatado Pero muy desacatado De Zacata 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 ¿Tú ves mi güidero? De Zacata ¿Mi güidero? De Zacata Ay, muchachos De Zacata De Zacata De Zacata Esta morena De Zacata Esa está de Zacata De Zacata De Zacata De Zacata De Zacata ¿Tú ves esa rubia que está ahí? De Zacata El gobernador La gente de Santiago Rodríguez Los Ibaeños, Toadito San Rápiz Sotomayor Ay, Sotomayor Mica Chimbo Desacatado Mira cuarto desacatado, que levante la mano Pensado desacatado Wilson Sánchez Wilson Sánchez Ay, mi madre Desacatado Desacatado El muñeco Desacatado Maul El Chivo Butero Está desacatado Butero Desacatado Norki Ay, Norki Desacatado 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 El guinero Desacatado Desacatado Wilson Sánchez Desacatado Yari Está desacatado El palo Desacatado 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 Desacatado